Sí, claro, mira, este, ya el próximo viernes, este viernes ya, 5 de abril, tenemos el Día Mundial de la Activación Física, en el cual, bueno, mira, la primera intención era hacerlo con las escuelas primarias y secundarias, reunirlos todos en una activación masiva, pero pues ahí se nos complicó el tema porque todos los sectores básicos tienen los consejos técnicos escolares, pero mira, nos fuimos con los bachilleratos, con lo que es la ENEMS, el CONALEF, el CECITE, y vamos a tener bastante, un grupo muy nutriente de chavos, y bueno, no nada más de este ámbito, sino que lo estamos haciendo extensivo a toda la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues el sector básico, te decía, no tienen clase, entonces nos estamos yendo directamente a hacer la invitación, extensiva a los padres de familia, pues para que se vengan un ratito con sus hijos, pues es día inhábil para ellos, ¿verdad? Que se vengan a hacer activación, tenemos parte de la dependencia municipal, de las dependencias del municipio, y bueno, esta es una actividad que hemos hecho ya durante, ya esta sería la tercera actividad, que hacemos de esta índole en el municipio, yo como responsable del COMUDE, y pues sí, esperemos, yo estoy esperando alrededor de unos 500 participantes, esta dará inicio a las 9 de la mañana, tendremos por ahí una sesión de Core XT y de Dragon Fight, entonces son actividades físicas, que hoy en día están, pues muy de moda, porque es mucho de coordinación, mucho movimiento, ya no es nada más como antes, ¿no?, de las actividades musicalizadas, como el zumba, que ya tienes una rutina, ¿no? Esto es más actividad, esto es más explosión de adrenalina, más, pues ahora sí que más desgaste físico, y pues esperemos que nos vaya muy bien. ¿Dónde se va a llevar a cabo? La vamos a llevar aquí en el jardín principal, tendremos nuestro, este, pues nuestro escenario para los activadores, y pues en todo lo que es la parte, en un sur de lo que es el jardín principal, ahí lo estaremos haciendo, también por ahí comentarte, ¿no?, aparte de esta, de esta actividad, pues tendremos al finalizar, por ahí algunos pequeños obsequios, ¿verdad?, para los chavos, obviamente, sí comentarlo, ¿eh?, durante esta sesión, pues tendremos parte de Protección Civil apoyándonos, porque no falta, ¿verdad?, cualquiera se pueda descompensar, pero también tendremos su hidratación, tendremos, este, una naranjita, un chocolatito, para que estén, pues para que no se nos descompense. ¿Qué recomendaciones se pide, o la vestimenta, o no sé? Ropa cómoda, pants, shorts, tenis, playeras, este, ligeras, ¿verdad?, pues para hacer ejercicio, no son movimientos muy, muy bruscos, que se ocupe tanto de estiramiento, pero sí, sí ropa cómoda, que les pueda servir para, para esta actividad. ¡Gracias!